Sí, ¿pero dámelas Pokémon? No. Pero... Dámelas. No. Vale. Toma, anda. ¡Hey, colegas! Aquí Kikile, junto a Daciel en Pixelmon. ¡Hola! Y bueno, hemos avanzado un poquito... Un poquito, solo un poquito. Un poquito, muy poquito. Sí, mi Magical, como veis, es nivel 19. Y hemos hecho unas cuantas Ultra Vals, ya que hicimos en el capítulo anterior una super torre. Para ir plantando ahí las... Espera, espera, no te marche. Mirad toda la fiesta Party Heart que he montado. Mirad cuántos pollis hay ahora y cuántas vacas. Sí, pero necesitamos vacas. Vacas a triple. Hay una vaca cabezona. Creo que... ¿No había una zanahoria por ahí? No, porque no he podido fecundar ningún cerdo. Pues bueno, para que veáis cómo está ya lo de las Apicorn. Aquí están las rojas. Ya veis que la mayoría ya están creciendo y demás. Si están siendo mayores, van a pasar dentro de poco a la adolescencia. Las blancas igual. Creo que en algunas hay que recolectarlas. Sí, tranqui, no te preocupes. Es que... ¡Ah, no! Se mató. Mira, aquí la vemos. ¡Dashi, asómate a la terraza de la casa! ¡Del cuarto, del cuarto! ¡A la terraza del cuarto! Ya voy, ya voy. Ya ni se acuerda que tiene una terraza. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, vecina! Toma, te tiro una Pokéball, a ver si llego hasta allí. Venga, vale. ¡Yeeeh! Va a ser que no. Te tiro un Q-Bone, a ver si llega hasta ahí. Q-Bone. Toma, ¡toda la cabeza! ¡No! ¡Se quedó en el techo, el Magikar! ¡Mira arriba, mira arriba! Espera, este va a ser mejor. ¡Ay, madre! ¡Ah! Oye, que va a destruir el techo, ¿eh? ¡Un llenadón! ¡Joder, toda la casa! ¡El llenadón volador! Pues bueno, vamos a hacer ya evolucionar a Magikar. Venga, venga. Para este capítulo... Y ahora pues ya nos vamos a ir concentrando ya en subir nivel. Y yo quiero entrar en... Entrenar ya, ir entrenando a los Pokémon. Ir de aventuras. ¿No crees? Sí. ¿Hay comida ya de sobra para ir de aventuras? Hay montón de bambú. Sí, hay de todo ya. Pues venga, va. En esta misión vamos a tener que encontrar un Pikachu que lo acabo de encontrar. Por eso me he quedado yo medio lerda. Sí. Venga, vamos a atraparlo. A ver, ¿de qué nivel es? Que me habéis dicho que atrape un Pikachu. Nivel 29. Venga, vamos a... Pues yo me marcho a atrapar Pokémon. No, ya no. Sí. Sí, que te vas a dar por los Pokémon. Vale, adiós. Adiós. Se la ve triste por mi... Por mi ida. Por mi partida. Kilen. Vamos. Vamos. Pingachu. Te elijo a ti. Venga, Pikachu. Tienes que ser mío. Lo chungo es... Acertar para darles combate, ¿eh? Uy, ahí hay uno de nivel 42, pero eso es demasiado. Ahora. Uh. Venga. Dragon Rage. Tengo a Kyubo en casa y me acaba de ver un Pidgeotto y me está matando. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar a Pingy. 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 Eso, le voy a llamar Pingy. En honor de... Vamos a darle... Pingachu. Está aquí. Ahí hay placaje. Vale, Pikachu... Se ha cabreado y le ha dado un buen tortazo y lo ha jodido. Vamos a ver, Gastel, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es? ¿La metón? ¿Lick? ¿Qué es? ¿La metón, no? Sí, Lick creo que sí, que es la metón porque me suena mucho a lengua. Es de lenguetazo. Sí. La metón, dice. A ver, no os lo ha dicho casi nada. Vamos a hacer otro lenguetazo. No, sí, el ataque era lenguetazo, ¿no? Sí, daba parálisis, además. ¿Juraría? Ahí, ahí, ahí. Bien, 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 bien. Ahora Pach, Pokéball y Ultra Ball. Las Ultra Ball se hacen lo mismo como las Poké Ball, pero con Apricorn negras y amarillas. Así que a ver si tenemos suerte y pillamos a Pikachu. ¡Pingachu! ¡Venga, venga, 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 wait in, wait in, wait in. ¿Qué onda? No te hacen esperar, Dios mío. Yo te digo. Tardan más en capturar un Pokémon que, madre mía. Y yo también pensé que ir a por Pikachu iba a ser más chungo, pero veo que han aparecido aquí al lado. Sí, yo estoy por aquí pues dándome... ¡Oh, por fin, he capturado a Pikachu! ¡Your party is full! ¡Pikachu has sent you computer! ¡Oh, vamos al computador! ¿Dónde está? Mi computadora... ¡Vamos al computador! Que sí, Puchi, qué pasada. Es la primera vez que le escucho decir a Kylian y mirad que la conozco desde hace años, computador. ¡Oh, pues sí que funciona, Dasi, lo de que sí que se van a la... ¡Computador! Que sí que se van a la... esta. Y me habéis dicho que algunos que simplemente con hacer clic derecho sobre el Pokémon con la Pokédex, ya se nos añaden los datos, así que vamos a ver con este. Yo antes decía mucho computadora. Mira la computadora y demás, pero es que a Kylian es la primera vez que se lo escucho. Sí. ¿Ves? Vamos a ver. Siempre vas a aprender cosas nuevas jugando Pokémon. Como que, por ejemplo, puedes llamar a tu enemigo tonto polla. Tonto polla, dice. Sí. Tía, estoy... ¡Ah, pues es verdad, tú, Dasi! ¿El qué? No hace falta capturarlos a todos. Si le das con el clic izquierdo del ratón con la Pokédex, se te añade a la Pokédex. Así que la serie va a ser conseguir todos los Pokémon. O sea, rellenar la Pokédex. O sea, me estás diciendo que tenemos que hacer ahora todo eso, de nuevo. Pero si... ¿Eh? Que de todo. Simplemente... Mira, ven, mira. No, no, estoy muy lejos. Yo ya lo probé. Bueno, pues yo voy a hacer evolución a mi guiada. Es que coño. ¿Y en qué evoluciona? ¿En un llarado zombie? Eso dicen, así que vamos a probarlo. Este es de nivel muy alto. ¿Quién va a tener un llarado zombie? Jajajaja. Junkie. Oh, mira, otro Pokémon. Vamos a ver. Yo creo que me he ido tan lejos, tan lejos, tan lejos, que yo no encuentro ningún Pokémon. No sé si es con el clic derecho o con el... El Chirichu. Bueno, la cosa es esa, ¿no? Pues ir haciendo clic en el Pokémon, digo yo. Sí. Sí, sí, sí. Y así se va obteniendo todas las informaciones. O sea, esto no es captura todo. Si no se consigue toda la información que puedas de los Pokémon, dejándolos en libertad a los pobres. Ay, a los pobres. Mira, Kylen es de Greenpeace. Oh, mira un Chikorita. Mierda. Chikorita está ahí. Mierda. Dasiel se ha caído. ¿Dónde está Chikorita? Sí, estaba por aquí. Ahí. Ahí, vamos a comprobar cómo es eso. Kylen conseguí un logro nuevo. ¿Cuál? Eh... Una... Una... A ver, si es así. ¿Por qué me dices cállate? He dicho caerte. Aló. Carme no está dentro de... De ese nuevo logro mío. Voltos, ya se me ha añadido. Chikorita no me aparece. Magikar Guiara 2. Bueno, mi Chikorita debe estar en el 150 y algo. Por lo menos, eh. Por lo menos. No vale, pues es Klik derecho sobre el Pokémon. Ahora, voy a hacer Klik derecho con la Pokédex. Y ahora supuestamente sí que me ha tenido que salir. ¿Qué coño? Sí, míralo, Klik derecho. Vale, pues ya he pillado cómo es exactamente. Así que voy a ir a todos los Pokémon que vea. Vamos a ir capturándolos. Por lo tanto, tenemos que ir a diferentes biomas y demás para capturarlos a todos. Pues sí. Oye, eso me mola, eh. No tener que ir capturando y demás. Porque así vemos a todos los Pokémon. Y no tenemos que ahí estar todo el rato haciendo Pokéballs y demás. Simplemente hacemos nuestro equipo. Exacto. Y vamos leveando y vamos en busca de los demás Pokémon. Oye, sí queda guay yo creo la serie. A ver qué nivel era este para ir a derrotarle. 27. Uy, eres demasiado nivel. Ya lo siento, pero no. Así que yo creo que cuando ya evolucione a Guiara 2. Tú tienes que hacerte tu equipo también. Yo me lo estoy haciendo. ¿Y cuáles van a ser? No lo sé. Lo iré viendo mientras vaya encontrando. Ole ahí. Ole ahí. Ole ahí. Pura yo. Madre mía. Pues así, ¿no? Pues conseguiremos nuestro equipo. Que mi equipo va a ser este. Quitando a un Guiara 2 y metiendo a Pikachu. Ahora ya tenemos a Mankey. Bueno, pues nada, a luchar. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a coger a Magikar. Toma, capturé un Pokémon nuevo. ¿Cuál Pokémon has pillado? De what? ¿De what? El de la última, bueno, de la última generación. No, es que este es que es como un marsupial de agua. Eh, de what, marsupial. Pues no lo sé. Bueno, pues no sé, de what. ¿Y yo por qué no le hago un ataque de fuego? Me cago en la mano. Es uno de los iniciales. Este es el que está junto al Pokémon Zero. De blanco y negro, creo. A ver, luego le echo un ojo y miramos. Puchón. Puchón, puchón. Fight. Yo creo que no le voy a ni pegar. Vamos a ir para atrás. Vamos a cambiar de Pokémon. Y bueno, ¿qué tal va tu Magikar? Cuéntame. Pues solo le falta un nivel para subir. Oh, Dios mío. Y yo creo que tú estás ahí Pokémon. Sí, ahí estoy luchando aquí como un man que de nivel 27. ¿Y le ganas con Magikar? No, saco a Magikar. Lo retiro y saco a... A este, a... A Charmeleon, que creo que me lo van a matar. Qué lista tú eres. Oh, no, 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 le he ganado. Le he ganado, le he ganado por... Por goleada. A ver. Oh, le quedamos poco para evolucionar. Pero necesito curar el Pokémon. Así que voy a ir de nuevo a la casita. Dios mío, no hay casi Pokémon. No, la verdad es que estamos en un sitio donde apenas hay Pokémon. Pero si es que vamos. Pero también van por miomas. Porque, por ejemplo, me he metido en la jungla y hay un montón de... De... De joder. ¿De joder? De monkeys. De monkeys. Sí, pero de esos ya también estaban donde estábamos nosotras. Ya. Hay un montón de monkeys. ¡Monkey! ¡Monkey! Mira, aquí está la cueva todavía, que todavía no está totalmente explorada. Algún día exploraremos. No, ni de broma. Queda mucho por explorar aún. Pero bueno, en este capítulo pues vamos a ir haciendo eso. Y viendo todos los Pokémon que hay y subiendo un poquito de nivel. Y a ver si Dashiell se hace su equipo y nos lo presenta un poquito. ¿No? Sí, pero bueno, para eso primero tengo que tenerlo hecho. Yo más o menos tengo una idea. ¿Cuántos Pokémon tienes en mano, por así decirlo? Todos. ¿Y dónde estás? ¿Para verlos? Ah, pero no tengo... No es que tenga el equipo que quiera usar de fijo ni nada, pero... Ya, pero bueno, haz una presentación de los que tienes, ¿no? Vale, pues invócame ahora en ti, dentro de un momentito. Necesito comida, ¿eh? ¿Qué pasa? No, nada. Que me invoque. ¿Por qué no puedo comer? A lo mejor porque no estás comiendo comida. ¿Qué? Si esto es un cachopan, mira. No puedo mirar porque no estoy a tu lado, pero... ¿Qué? 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 Pero tía, ¿por qué no te pones el de una vez el... Porque estás... Yo creo que estoy muy lejos. Pero tía, ¿eso qué tiene que ver? Ponte el mod de mapa. Tanto, tanto, tanto trabajo es invocarme. Tía, ¿por qué eso es trampa? ¿Por qué es trampa? ¿Por qué sí? Yo realmente tengo poderes místicos para poder dirigirme a otros sitios. ¡No me invoques aún! Ya tarde. No me invoques, no me invoques, no me invoques. Como me invoques, te juro que te muerdo. ¿Dónde? No me invoques. Michael, si invoques me enfado. Que no, puchi. Sí. Yo quiero comerme... ¡No puedo comer, tío! ¿Qué coño? Abre la boca. Intenta llevarte el trozo de comida a la boca. Luego intenta ir cerrándola e ir produciendo ese movimiento llamado masticar. Madre mía. Lo transformas en un bolo alimenticio y luego con esa especie de líquido llamado saliva, podrás entonces tragarlo. ¿Entiendes? Pues algo así. Algo así, ¿no? Bueno, es guiarrado, solo le falta nada. O sea, igual con esta batalla ya, pues puede luchar. Ahí va, ahora que me fijo, si luchas con un Pokémon que ya tienes capturado, te sale debajo del nivel una Poké Ball, como diciendo que ya lo tienes, como en el juego. ¿Ah, sí? Sí, qué guapo. Así va a ir bien para ir capturándolos a todos. ¿Capturándolos a todos? ¿Pero no me has dicho que no era capturarlos a todos? Bueno, hija, es por así decirlo. Hombre, hay algunos que tendremos que capturar para subirles de nivel y así evolucionar y tener la evolución. Ya, eso sí. Así que, poco a poco, mira Magikar, qué guapo es. Ahí, zombie con los ojos. Ay, que te coma un beso ahí. Dame, mira qué boca tengo. A veces me da un poco de miedo. ¿Por qué? Joder, la batalla más lenta del mundo mundial, con un ataque parálisis de Magikar. ¡Qué madre mía! Venga, Magikar, tío. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Dale, caña! ¡Que te ahogas! ¡Dale, fiesta patata patata! Es que los Magikar no dan casi experiencia. ¡Oh, un Kingler! Un Kingler. Creo que era. ¿Cómo era? Nivel 31. Lo voy a coger en la Pokédex. Dios, en el tiempo este de Wighting, de capturar el Pokémon, te da tiempo de ir a la ducha y volver. No te digo. Y a lo mejor incluso de ver el... Pues venga, Dashi, vete a la ducha. Llevas la Wighting. Oye. Los japoneses. Oye. Oye. Y qué barrilla que soy. O sea... Joder, antes esto estaba lleno de Pokémon. Y ahora no hay... Lo que ha dicho. Lo que ha dicho. Hola. Nivel 35. Yo también no he mirado ni el nivel ni nada. ¿Y por qué mi Magikara bajó de nivel? ¿De experiencia? ¿Entonces qué es eso? Bueno, pues vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a usar... Joder. Creo que me he pasado de nivel. ¿Vale? Joder, que no capturo. Así que voy a huir. Voy a huir. ¿Qué pasa, tía? Que no capturo, tía. Que no capturo. A ver, pero estás haciéndolo el método que te digo yo de luchar para debilitarlo. Un golpe más y muere. ¿Pero usas Poké Ball o Ultra Ball? Ultra. Ultratanga. ¿Ultra Ball? ¿Qué usted me ha dado? Ya te... Se ha escuchado ahí un ruido muy raro. He sido yo. Me estaba colocando bien. Y me he raspado toda la pierna. Creo que me hice un poco de daño. Sangre. Y a lo mejor van a empezar a salir mis órganos por mi rodilla. ¿The fuck? ¿Dassy? ¿En serio? Oye, y en el siguiente capítulo quiero que echemos un combate Pokémon. Pero tía, que no se captura esta mierda. Pero tienes... Así que ve decidiendo el equipo. Vale. Porque hay que hacer un combate muy épico. Combate épico entre Kill and Tiger. Y Dashie... ¿Lo capturé? ¿Los capturaba? ¿A quién? ¿A quién? Pero dínoslo, tía. ¿Qué puedo decirlo? Tienes que verlo. Oh, pues estoy justo detrás de la casa donde teníamos el cultivo de... De marihuana. Ah, vale. Madre mía. A ver. Magikarp. Magikarp. ¿Vas a evolucionar de una vez de por todas o qué, tío? Que, tía, que no se captura. Que he usado ya cuatro... Mira, he usado ya cuatro ultra. Dos super. La faster, la rápida. Y nada de nada. Y es nivel 21. Mierda mamadera este. Pero tía, tú entonces, ¿qué narices estás capturando? ¿Que es un legendario o qué? ¿Qué? Mis ovarios. Que va a ser legendario. Mis ovarios. Ahí va por aquí y... Es que justo estamos al margen de... De un terreno. A ver este, ¿qué nivel es este Pokémon? Yo me estoy imaginando ya que voy a luchar con él. Nivel 27. Pues vamos a darle un poco pa'l pelo. Pokémon. Magikarp. Que lo minimizo. Joder, sí que es difícil subir de nivel a un Pokémon, ¿eh? Sí. Supuestamente la barra azul de debajo de la vida es... Los puntos de movimiento, PM. Exacto. Que en otros juegos son los puntos mágicos. No, el PM no, lo de la experiencia, ¿no? ¡Por fin! ¡Por fin! Oh, bueno, sí. Supongo que es la experiencia. Es verdad, los puntos de movimiento no salen ahí. No me tocas. ¡Invocame, Dios mío! Pues ahora no puedo porque estoy en medio de una batalla muy, muy importante. Porque en esta batalla se puede decidir si Magikarp evoluciona a Gyarados Zombie. ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Y por qué lo habrá hecho el creador del mod eso, del Gyarados Zombie? A lo mejor hay algún capítulo que se convierte en Zombie. Sí. No creo. Yo qué sé, no sé. A lo mejor simplemente, es que no sé, un Gyarados Zombie. O sea, no sé. A lo mejor es que es Shinies, se convierte en Shinies. ¿Cómo convertir Pokémon a Pokémon Shinies? Claro, lo que es así ya está y es diferente de color. No sé. Los doraditos como los pezados. ¿Qué? Magikarp is involving. ¡Joder! Está evolviendo. ¡Dasi, das, das! ¡Ven, ven, ven! ¡Puedo verlo! ¿Eh? Que no puedo verlo, aunque esté evolucionando. Es que está evolucionando, pero justo lo está tapando un puñetero árbol y no está volviendo. No, porque luego tengo que subir a otro nivel. ¡Dios! ¡Una cosa azul enorme! ¡Your Magikarp is involving you into Gyarados! ¡Oh, oh, oh! ¡Invoca, invoca! ¿Dónde está? ¡Y a la dos! ¿Te invoco? Sí. ¡Tep, das y el primer! ¡Oh, Tentas Cruels al fondo! ¡Oh, un Shikin de esos! ¡Dios mío! ¡Tengo que ir con la Pokédex! ¡Tengo que ir con la Pokédex! ¡Almejas! ¡Que ese va a ser muy chungo de encontrar el otro día, Dasi! ¡Hay que intentar completar la Pokédex! ¡Y ese seguro que no lo encontramos en otro día! ¡Ese no lo he visto yo todavía hasta hoy en el agua! ¡Así que ya directamente nos lo quitamos de encima, tía! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Qué feliz niña! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Oye, el auto rodo con el Gyarados! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Conmigo! ¡En la Pokédex! ¡Vamos a verlo! ¡Coño! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! ¡Dios! ¡Guau! ¡Al final yo tenía razón! ¡Cómo se fue así bien, pero... Al principio me lo dijeron mal, porque me dijeron que quemara a Gyarados, y claro, pues yo quemé a Gyarados. ¡Hostia, qué guapada, tía! A ver, haz que me mire, puedes montarte. Espera, espera, que puedes sacar ahora los dos, ¿eh? Pokémon. Mira. ¿Y cómo puedes sacar los dos? Claro, tú... Oye, ¿el Gyarados azul es más grande? Mira, sí puedo sacar a todos los Pokémon, si quiero. Ah, ¿y puedes montarte? A ver, abra. Bueno, enseña así todo tu equipo Pokémon que tengas aquí. ¡Oh, ahí está! ¡Mi equipo Pokémon! ¡Hazte con todos! Pues yo tengo que curar el mío. ¿Estabas en tu Pokémon? ¡Uy, han desaparecido ahora! Ah, no, está aquí. A veces aparece y desaparece. ¡Qué guapo está, ¿no? ¡Uy! Le he pegado un... Un maldazo. Ibas a pescar y le pescaste a él, Norma. Sí. ¡Ya fui! Pues vamos al centro Pokémon y te enseño los míos. Vale, venga, vamos al centro Pokémon. Pokémon. Vení a mí, todos. Hombre, podéis ir montado a su orellado. Vale. Ya está. Bueno, pues ahora el Gyarados azul lo voy a dejar en... En el centro Pokémon. Me gusta más el rojo, ¿eh? ¡Joder! Una guapada. Ay, el rubio... Venga, para acá. Venga, vamos. Eh, todavía tengo la caña de pescar. Ah, pues sí, tengo la caña de pescar. Oye, ¿qué atrapaste a la Pikachu? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shitler! Este no lo había visto tampoco. ¡Ay, qué es lo bro más pequeñito! ¡Shitler! ¿Qué es lo bro más pequeñito? ¡Oh, también es lo bro! ¡Ay, este también! ¡Ay, este también! ¡Oh, Dios mío! ¡Deja la broca ahí, ven! Un montón, un montón de Pokémon. Es que esta idea ha sido muy guay, tía. Así tengo... Tenemos a todos los Pokémon. ¡Ah! ¡Yi, ii, 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 ii! ¡Ay que te ríe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me está dando miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! de girar y verlo ahí una manada que lo juro que no lo he puesto con game mod ni nada porque alguno me va a decir seguro que lo has puesto no 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 o sea de hecho alguna vez que otra ya habéis visto en ay me muero de hambre y no me deja comer ahora sí que ya habéis visto que habéis visto varios picachos y raichus por la zona así que que no es que haya hecho tramp donde estás tía aquí en casa en nuestra habitación aquí enfrente o sea así por la mala o sea en serio la persona de verdad eres tan mala persona se me pego de ti y una pregunta me equipo te lo enseño o no te lo enseño sí sí pero espera vamos a intercambiar la pokédex pásame la tuya y ahora yo te paso la tuya y si yo te la he dado y por qué te sigo teniendo qué habla pero si la tengo yo la he hecho a vale 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 es que se me había quedado ahí esta mujer está muy bien sigo viendo los mismos pokémons y sí y yo a ver si así te se intercambiaban los datos no bueno chica te enseño ya o no venga sí aquí no se ven fuera espera que ya voy a cambiar mi pokémon cuál era el rojo no sé si se ven así pues ya tengo mi equipo pokémon como lo haces para sacarlo a todo pues sacas a uno le das al interrogante y sacas a otro interrogante sí pero es mejor fuera que se ve mejor es el cadáver gordo es eso sí hay dios que nos atascamos aquí todos vale pues si no abro la puerta que mi perro estaba adentro venga y sus entretenimientos estoy a ver que la saco que sacas venga abra y visar un meowth eevee y growlite y mi equipo puchi equipo puchi no cadabra no es muy puchi pero espérate que no termina nada algo vamos a capturar por ahí mira los como van todos juntitos detrás de esa siel ahora sí te voy a enseñar mis puchis venga oye me tendrás que intercambiar a los pokémon para ahí tenerlos en la... venga jajaja ah no no hace falta que me los intercambie si hago así pero mira... holo su sider ¿la has atrapado? sí po lol pues esto es el mismo pokémon lol y sa... y... bellsprown ya está con la dieta de verano lol y yo porque estoy tan subida porque me había subido a uno de otros pokémon ya está ah no growlite growlite se ha quedado un poco atascado bellsprown mmm pues bueno vamos a hacer un repaso de los pokémon que hemos capturado que hemos encontrado está Charmander Charmeleon ahí Pidgey Rattata Raticate vamos osea ya vamos ahí avanzando Pikachu tiene un temblank en la cabeza jajaja ay madre mía vamos a ir completando poco a poco la Pokédex osea muchísimas gracias a la persona que me... no me acuerdo exactamente quién me lo dijo de que con el click eh... derecho pues... si con el derecho se podrían añadir los pokémon en la... en la... Pokédex así que gracias a eso pues vamos a poder intentar al menos conseguir todos los pokémon así que así hazte con todos y... el último que me faltaba oooohh... osawot 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 si bueno osawot ha evolucionado ese me encanta tía pues ese es mi equipo pero el mismo equipo Puchimu pues bueno hasta aquí el capítulo de hoy que yo creo que ha sido bastante largo la verdad siiii así que algo que decir así noooohh... que yo quiero los Puchis pues nada espero que os haya gustado y hasta la siguiente ¡Amur! te sobrepaso ojo solo espera vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver